En este espacio, que es la residencia presidencial, porque sigue siendo residencia presidencial, aunque nosotros no le vamos a dar el uso de residencia, sino un espacio, un espacio donde podamos compartir, desayunar con todos esos sectores que han sido excluidos y que el presidente Funes, pues, tomó la decisión histórica de reivindicar y hacer una política de inclusión social. En esa política de inclusión social fueron incluidos los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Y ahora, pues, queremos incorporar a las familiares víctimas del conflicto armado, con la cual, pues, tenemos una deuda histórica que es al dar. Los temas que tienen que ver con toda la parte de rehabilitación, pues, están establecidos en la ley. Todo lo que tiene que ver con las indignizaciones está también establecido en la ley, en el decreto, pues, en el decreto ejecutivo. Las medidas de dignificación están también específicas en el decreto 204 y la garantía de no repetición. Gracias. 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 Gracias.